3, 2, 3, 2, 1 Que va a decir que no a mis sueños Vibre es el sol, libre es el viento Mide cien comiencias, matan al tiempo Se manifiestan las oídas Y hace que piense de otra forma Pagas estrellas se pasean Mujer a la imaginación Y unas sombras Subtítulos y grados Cierta a ti Y la venida sonra Calla porque la tengo En cabeza de duda Se rehusas del silencio Y nada de mal Mi conciencia se ponga en disonancia Nada es real El resultado es la ignorancia Se perfecciona lo profundo Se perfecciona lo profundo Se perfecciona lo profundo Es donde nacen estas cosas Y esta en nada es su existencia Dando, hermoso, hermosa Dando, hermosa De que no hay penas Dando, hermoso, hermosa De que no hay penas Y apuntan a la objeción Y a vos a ti No me digas un recuerdo Que no vengo en casa de un lado Pero no usas el silencio Se abre el mar De conciencia se juntó Del piso de alcian A ver el reloj Que no supone la ignorancia Pero no usas el silencio Que no supone la mercado El reloj ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!